Nosotros dispusimos en el año 92, si no recuerdo mal, del informe de abril, ¿recordáis? Bueno, vosotros sois jóvenes, pero... Y aquel informe fue un informe que a día de hoy todavía es actual. Fue un informe muy riguroso, muy bien hecho, con mucha visión de futuro, y que lo podríamos sacar ahora, lo leeríamos, y decíamos, pues estamos diciendo lo mismo ahora todavía. Fue un informe encargado por el gobierno y estuvo muy bien, pero se quedó en un cajón. Bueno, así somos en España. Sacamos las cosas descritas, pero luego ya, a la hora de ponerlas en marcha, ya es otra cosa.